Yo, Maestro José Guacho, tu amorcito hasta el final. Muchas gracias, Maestro. 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 y el chapado todo lo sufrido termina algo esa suñadura termina algo esa chapa dura así, así la suñadura pues ya, pues ya la chapa dura y aunque hay ratos que busca a Naco en su bachora te compraba te compraba a Naco blusa bueno calzoncillo no te contaba porque ya tenías mucho sufrido y a guachi, guachi, retos, estudios sonando hey amigos de los chamos, chico alegre a lo mejor oh yeah baila, maldita, baila cuídese cinturita hasta abajo, hasta abajo hasta abajo dale guacho, dale, dale, dale carajo no luego dicen que está con los primos así de pronto eso no vale gracias blanquita tomaremos nuestra 16 hemos hecho historia y lo vamos a seguir haciendo aunque le duela como ella dice mientras otros sufren nosotros felices amigos ¿cuántos han llorado por amor? ¿cuántos, cuántos, cuántos chambo, kimia? ¿cuántos, cuántos chambo? si esa persona se va de tu lado pues que se vaya lejos amor de lejos así como suenan las cuevas de mi guitarra así sonaban las cuevas que hacíamos a ver a ver a ver ¡Gracias! 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 Te dejo, te dejo, porque me fallaste, te dejo, porque me engañaste, te dejo, concha tu madre Lucas Duñay, DJ Baila mamapito, mamarrows, ella es la mamá, la mamadora, la mamá Hacemos bailar a la prima de la guancha Míralos linda, pero Ella lloró, sufrió, pero ahora ya no Baila, mija Chavo, te sientes, chavo Dice ¿Quién es aquel? ¿Por qué no es aquel? ¿Me sigues buscando? ¿Quién es aquel? ¿Por qué no es aquel? Tú misma te fuiste, con otro cariño, tú misma te fuiste, en brazos de oro De que esta bruja, cuña de mi hijo, antes de rogar, pero ahora ya no ¿Algún soltero? ¿En serio? ¿Soltero ha rechado el vestido? En todas las redes, tuve que bloquearte, volvíme tranquila, y hace un problema Tuve que bloquearte Oye, mentirosa, oye, taisera Yo ya no te creo, yo ya no soy Si vuelvo conmigo, castigo sería Si vuelvo conmigo, sería tu cariño En serio Una de mis bailarinas Dice que estaba recha Bueno, no sé cuál de las dos Ahí está, mágale un beso Date una vuelta Ross Una vuelta para los soteros Una vuelta hasta abajo Y dale, dale, mándale un beso Ella también Vamos, 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 vamos Dale, dale, flaquito Una vuelta, una Oh, Dios, Señor Jesús Eso está abajo Está abajo Eso Ella es la prima de un yaguachi Pero aquí estamos Todos unidos Se viene cuál, Lucas ¿Qué canción? Damas y caballeros Permítame, coge a su pareja Si tienes parejita Dale, alguien que está con su esposa Con su novia No hay En serio Alguien que esté con su pareja Con su esposa No, no hay nadie Luchito, suña ¿Dónde está su esposita? No hay Ahí está Vaya donde su esposo Anda, dale un beso En serio Es que chica causa Ella prima En vida nomás Anda Su esposa Dale un beso, mijo Dale un beso Como yo Mira, mira Mira, mira Guacho Como de mucha Ey, Patricio Enfoca acá Mi amor Déjame besar Soy mucha, Señor Soy su ratito Quiero decirte Que yo sí te amo Bueno, muchas sorpresas De guacho Y a mucha huevada He jodido toda mi vida Aquí estoy con mi esposa Que vive el amor Y abajo Y abajo la moza Salta Arriba y arriba Y arriba Y arriba ¡Guacho, guacho! ¡Guacho, guacho! ¡Guacho, guacho! ¡Ey! ¡Vamos a amar, corazón mío! Perdóname por tantas Llegadas Perdóname por mentir Perdóname por llorar Perdóname por borrachar Ahora lo que me interesa Son mis hijos Y tú Y nada más ¿Dónde están los enamorados? Canta, amigo Canta, viento, viento Canta Hooy, y en él Llamamos por mentir Canta, gracias Canta, abogad Coelho, mi esposa Y nada más ¿Y en él Acccómoa Yo no, mi esposa Coelho, me크 Mira los manos Pintén ¡Guacho! ¡Yo no! ¡Reco, guacho! Amén ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Quiero decirte que ya no te amo Quiero decirte que te he olvidado Quiero decirte que ya no te amo Quiero decirte que te he olvidado Ya no te amo, ya no te quiero Sin tu cariño, puedo vivir Ya no te amo, ya no te quiero Sin tu cariño, yo puedo vivir Los hermanos PJ Chilado Desde nuestra casa Escucha esto Tú me emocionaste Tú me encantaste Tú siempre borraste De mi corazón Tú me emocionaste Tú me emocionaste Y siempre esperaste Con mi corazón Ya no te amo, ya no te quiero Sin tu cariño, puedo vivir Ya no te amo, ya no te quiero Sin tu cariño, yo puedo vivir Y la manito se arriba Y la manito se arriba Y la manito se arriba Amigos de Jatuntamba también está presente Ella es de Yura Ruminum La ultimita ya Dale la ultimita Pero más sexy Vamos a caer, machete Míralo, eh Eh, 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 eh Así, eh, eh Maestro José Huacho Maestro José Huacho En vivo En vivo ¡Han hecho nunca más y más! Te volviste a enamorar Fui muy poco para ti Vivo pensando que yo podría Tener de nuevo tu corazón Nunca pensé que me cambiaría Fui muy poco ¡Dilo! ¿Cuántas veces me juraste Que tu amor te ocurrió Adiós corazón ¿Cuántas veces me juraste Que tu amor por ti Me duraría Ah, 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 ah ¿Cuántas veces me juraste? 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 Pero, pero, ama Huacho ¿Por qué lloras? No llores Ya no llores Aquí nosotros queremos alegría Ama Huacho, por favor Suena la guitarra de Huacho La java, la java, la java, la java, la java ¡Chavo! Como dice por allá Bebesita Lo nuestro es un secreto Como dice por allá Lucas Muñay DJ ¡Chavo! ¡Chavo! Sí, me te loco ¡Quien vino a bailar hasta las seis de la mañana! ¡E, eh, 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 eh! ¡Chavo, chango, guamón! ¡Eres, hay, amor! Adiós corazón Hoy me alejo de ti Por tus traiciones ¡Más duro! Adiós corazón Por tus traiciones Ya no soy para ti En mi tiempo llorarás Por mí no llorarás Porque mi corazón Tú no valoraste Por mí ya correrás Por mí no llorarás Porque mi corazón Rose, dale nomás No te preocupes A lo final ya superaste Ese mal amor que está en los Estados Unidos Ahora ya tú eres libre Tienes que dar una nueva oportunidad No importa si no tienes plata Un cargador Un legumbrero Eso es bueno ¿De qué vale que tenga plata, dinero? Por esa razón te presento a Lucas Buñán Acá también Quieres corazón De qué vale que haya tenido taxi Tú teniendo un puro Viva el despacho Dale, dale un corazón ¡Arriba, chavo! ¡Ey, ey, 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 ey! Vacila, vacila, vacila Para que te diga vacilo Gracias Y se vienen las veas Y se vienen las veas para fin de años Corazones solidos Sentimientos heridos Y se vienen las veas para que te lugaris Algo así sería Lo que pasa es que Lo que pasa es que la música Tiene un principio Pero no tiene un final La música La música Está compuesta Por siete notas musicales Y dentro de ellas Hay muchas cosas Que aprender Por esa razón Salen Canciones nuevas Artistas nuevos Sentimientos nuevos Así es Muchísimas Seguimos 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 Quiero ver la cerveza En la mano Porque ayer te vine a buscar Pero yo no te encontré Ya me contaron Que confuiste Con otro Y fue ¡Lárgate! ¡Ey, ey, ey, ey! Lucas Muñay Vamos a decir ¡Lárgate! 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 ¡Halve! ¡Ay, ey, ey, ey! ¡Lárgate! 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 No van a ser besos de olvidar No van a ser besos de alegrar No van a ser besos de salgar Sigo la hora después De mi mente, de mi corazón Ayer te vine a buscar Pero ya no te encontré Vida mía, ¿por qué te vas? 07 Dale 07 antes de eso ¿Por qué no le cantamos la 07 En versión Backbone? ¿Qué hacemos o no? En la guagua se queda El olor de tu perfume ¡Ay, Dios! Así se goza en vida En la guagua quedó mi apellido, ñaño Y yo tengo que panzar pensión de alimentos Si el Lucas no hizo el guagua Ya no es culpa, ñaño ¡Viva el despecho! Salta, salta, salta Baila, baila, baila ¡Champo! ¡Champo! ¡Eh! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Acá por acá! ¡Vamos a bailar el chico! Un, dos, tres. Canta, canta, canta Canta, canta, canta Canta, 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 canta Esa es tu canción, loco Aquí ya ves que quedamos sin zapatos, sin celular La policía nos detuvo Nos hizo bañar en Bucay Gracias a Dios, nos tocó el carro Ah, eso es lo que no quiere cantar, Lucas Acá No bajas a dormir, que es el carro Que viva la bauticera ¿Quién es el padrino, madrina? Vamos a cantar las clásicas Trabajador Responsable Los míos son las artes aquí La gallada de Corporación Ucay De los sonidos La gallada de Juan Casalix Llora cantada Ahí está, Río Bamba, Ecuador Oh, duele salas que creen que no nos va a ganar No bajas a dormir, que es el carro ¡Gracias! 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 ¿Quién estás? ... Amigo Luchito Soña, baby guy Hace la mano chavo, chavo, chavo Chico Alegre Cuidado, ya se miro está conchino Cuidado Cuidado, cuidado ese Yaguachi No solamente estamos para escuchar también para tomar Tranquilos, eso ¿Dónde están los solteros? Se viene la señorita acá presente La Rose, Rose, dale, Rose, dale Dale, Rose, dale Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo y dale Ahí se echaron pedos en yo A ver, Rose dice, Rose Una más, una más Baila mamita, baila Baila mamita, baila Baila mamita, baila Hasta abajo A ver, usted también No, pues, bueno, dale Hasta abajo Así pasa cuando sucede Se viene ella, ella Erika, dale Y dale, Erika, dale Hasta abajo, hasta abajo Y dale, dale, sí, 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 sí Gracias señoritas, muchísimas gracias Se viene Poncho Sí A ver, con Ancacán, a ver Hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo Eso Dale patito Cuac, 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 cuac Yo lo llamo como un himno Porque Se viene otro carnaval de guacho Más o menos así Pero más arrecho, sí o no Ahora Guacho dijo Van a Cusquillo Ronacho Y Guacho Tiene que venir En 2023 Con plata Entonces Vamos a sacarlo de cáncer Esto es Descansa ¿Quieren bailar? Ah, quieren bailar Dice ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Vaya a bailar ¿Quieres bailar oye o no? Dale, díjala Está viendo tu primo Va a decir que no baila así Canta, canta Mi guambrita Baila, baila Mi chiquita Que llegó tu maritín Sonamos en Tres, dos, uno ¡Macho, guacho! ¡Que vive el Ecuador! ¡Macho, guacho! ¡Macho, guacho! Saludamos a la señora, señorita María Quinte De España Muchísimas gracias De parte del guacho, guacho La transmisión del aguacho Procedido María Quinte Buenas noches Buenos días ¡Macho, guacho! ¡Macho, guacho! ¡Macho, guacho! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz